Nos encontramos en la entrada del marché du film o básicamente en español lo que vendría siendo el mercado del cine. Así es, en este lugar precisamente que está abajo en el palé de festivales y bueno hacia arriba también, tiene varios pisos hacia el fondo de este lugar, es donde se dan los negocios precisamente aquí es donde la industria se viene a reunir, a ver películas, a comprar territorios a ver qué producciones pueden interesar para México, para otras latitudes. En general, básicamente el dinero está aquí. Exactamente, es el mercado del cine del Festival de Cannes, el más grande del mundo, también el mercado es el más grande del mundo. Berlín tiene uno muy importante pero bueno, se compara con esta expo porque también básicamente es eso, compuesta por muchos stands en los cuales uno como literal, como en el tianguis, pones tu póster, una pantalla y empiezas a ver quién compra y quién vende, le sobran o le faltan. Muy divertido, hay muchas cosas. Por supuesto que hay proyecciones especiales de industria, de todas las películas que se vienen a ver por primera vez en este festival y cada una tiene un espacio para que los productores y los exhibidores, en general las distribuidoras mundiales, pues puedan ver estas historias, ver qué es lo que les interesa, crean qué es lo que deberían llevarse a sus países y por supuesto entonces hacer la negociación y es como vemos las películas en nuestro país. Así es, está el Short Film Corner también que es esta esquina donde hay muchísimos cortometrajes, no en selección oficial del festival pero bueno, también forman parte por supuesto de la edición 2015 del Festival de Cannes. ¿Qué les parece si los invitamos a que nos acompañen para echarle un ojo al Marché du Film del Festival de Cannes? Pues vamos. Y ahora nos encontramos en el Short Film Corner del Festival de Cannes que es la esquina del cortometraje, Dani. Exactamente, en este lugar hay más de 2.000 cortos que se exhiben y por supuesto que hay cortos y trabajos mexicanos que están haciendo pues la labor de conectarse con otras latitudes y por supuesto conocer a otros cortometrajistas que también se dedican a lo mismo. Y bueno, justo nos están acompañando Liz Rivera y Jo Sánchez que son productora y director de la cinta Una Gota que forma parte de esta selección del Short Film Corner que tiene más de 2.000 cortos inscritos. Liz, te quiero preguntar, ¿qué se necesita para poder llegar a este lugar en el Festival de Cannes? Bueno, realmente ha sido un paso, un gran recorrido. Nosotros estrenamos nuestro cortometraje en el Festival de Morelia el año pasado. Se ha estado festivaleando en otras partes del mundo y bueno, la experiencia en Quincan es una experiencia increíble. José, eres el director de La Gota, así se llama este trabajo que están presentando. Y bueno, pues la verdad es que hay muchas cosas alrededor, muchos directores con los que tienes que haber estado ya en contacto. Cuéntame un poquito, ¿cómo te ha ido en estos días de festival? Pues ha sido una experiencia súper enriquecedora, tanto a nivel laboral y social. Es muy padre estar acá y es una experiencia inolvidable. Bueno, pues hasta aquí esta exploración del Short Film Corner. Vamos a seguir, Dani, conociendo este lugar y el mercado del cine, muchísimas cosas que hay aquí en el Festival de Cannes. Continuamos, esto es Loft Cinema. ¡Gracias!